Todos sabemos que hay olores, formas, colores y sonidos que se quedan marcados a fuego en nuestra memoria y que al verlos, sentirlos, colerlos y escucharlos nos regresan a esa época trayendo consigo recuerdos invaluables y a una gran parte de quienes crecimos en los 90 esto nos ocurre cuando escuchamos este sonido Snow Bros es un juego que no necesita presentación es uno de esos juegos que se siente en la mesa del Olympus Gaming Toeplant, su casa madre, desapareció en 1994 pero se inmortalizó con esta saga pero en caso de que seas muy joven y no lo conozcas, te cuento de que va tú controlas a un muñeco de nieve que tiene la habilidad de realizar disparos de nieve la mecánica es muy simple, debes disparar varias veces a los enemigos para meterlos en una bola de nieve y lanzarla contra el resto de criaturas del escenario y cuando derrotas a todos los enemigos en pantalla, avanzas al siguiente escenario cada nivel consta de 10 escenarios, 9 comunes y uno donde nos espera un jefe el cual también debemos derrotar a punta de pelotazos de nieve esta mecánica tan simple acompañada de una buena variedad de enemigos y un gran diseño de niveles dio como resultado un título tremendamente entretenido y divertido que jugando con un amigo se volvía una total locura y a pesar de que podía convertirse en un auténtico devorador de mesadas nunca se te hacía frustrante, de hecho lo frustrante era no tener más monedas para continuar tu partida cuando veías el game over para ayudarte en tu camino, cada que eliminabas a uno de los monstruitos con una pelota de nieve te dejaban un item, la mayoría solo te daban puntos pero si encadenabas varios impactos crecía la posibilidad de obtener una de las 4 pociones del juego que mejoraban tus habilidades además de vez en cuando encontrabas un icono con la cara de nuestro personaje cuando lo tomabas se te congelaba la pantalla y caían unas criaturas redondas a las que debías convertir en pelotas de nieve y lanzarlas cada una de ellas tenía una letra de la palabra snow y cuando los lanzabas obtenías esa letra si obtenías las 4 letras ganabas una vida en el juego original encontramos 50 niveles cada uno con distintos ambientaciones y en cada nivel teníamos al menos un enemigo nuevo además de los que ya nos iban apareciendo previamente algunos más molestos que otros pero eso sí, siempre bien balanceada la dificultad que aunque no era sencilla como dije antes nunca fue algo frustrante los jefes también estaban bien balanceados y realmente se sentía una satisfacción al derrotarlos máximo cuando lograbas llegar con el último enemigo si lo hacías en las arcadias te volvías famoso y seguramente tendrías a varios alrededor de ti viéndote jugar pues pocos lograban llegar tan lejos y cuando se veía que alguien lo terminaba se volvía realmente una locura el juego original tuvo adaptaciones a sistemas caseros quizá la más recordada es la de Sega Genesis que mantuvo casi todo lo que hizo maravillosa la versión original y además incluyó niveles nuevos y la posibilidad de jugar con las princesas rescatadas para ahora rescatar a los héroes las otras versiones icónicas son las de NES y Game Boy que si bien sufrieron algunos recortes son bastante buenas y entretenidas además de ser conocidas por su prohibitivo precio en el mercado actualmente además el juego tuvo una secuela oficial que mantuvo la esencia del original con nuevos personajes y habilidades aunque desgraciadamente no tuvo el éxito del primer juego y hoy en 2022 el deseo de muchos de nosotros que crecimos con el juego original se ve realizado pues acaba de ser lanzado su remake para la híbrida de Nintendo cuando fue anunciado este remake causó sensaciones encontradas a muchos nos dio mucha alegría que regresara esta gran franquicia pues aunque el juego original envejeció bastante bien y nunca fue olvidado realmente ya tenía más de 30 años que no se sabía nada de Nicky Tom y todos ya lo tomaban como franquicia muerta o abandonware y también hubo muchos que quedaron decepcionados con el aspecto visual pues siendo honestos realmente no lucía tan bien y los diseños de los personajes se veían algo raros pues finalmente este remake fue lanzado y en mi opinión mantengo esas sensaciones encontradas pero ya no tanto por el aspecto visual el cual se mantuvo pero en poco tiempo te acostumbras realmente es el propio juego el que me deja un sabor agridulce lo primero que vas a notar es que el aspecto jugable es prácticamente una calca de la versión original muy poco ha cambiado en sus mecánicas principales lo que considero claro un acierto pues de inmediato sentirás que es un clásico lo que estás jugando pero a los pocos momentos de haber iniciado notarás que algo es distinto y eso distinto que yo sentí fue que la dificultad se siente en parte reducida notarás que los enemigos estarán listos para ser lanzados con menos disparos además de que los patrones de movimiento son un poco diferentes y que realizar las famosas chuzas y obtener las cartas premio por eliminar a todos con un solo disparo ahora es más fácil otro punto que también bajó su coste fueron las pociones en el juego original realmente era un logro obtener una de estas había momentos en que podías pasar varios niveles con juegos casi perfectos y no te daban pócimas o solo te daban una y era la que ya tenías y esto hacía que cuando obtuvieras una pócima cuidaras esa vida como si fuera la tuya más aún cuando lograbas tener las tres pociones realmente dolía que te eliminaran pues tener de nuevo todas era algo tardado y sí quizás si era necesario incrementar el rango de aparición de estas sin embargo siento que se les pasó la mano en abaratarlas ahora prácticamente cualquier carambola te dará una o dos pociones en un 2x3 estarás completo en upgrades y eso hace que el juego se facilite aún más y aunque si pones el juego en dificultad difícil tardan más en aparecer no es nada comparado a como fue en su versión original en cuestión de los jefes también se siente una nerfeada pareciera que ahora puedes eliminarlos con menos golpes e incluso una dificultad más alta con excepción de los dos goblins del cuarto nivel pues este par si está realmente más complicado pero de ahí en fuera hasta el jefe del nivel 50 se torna mucho más sencillo ahora ¿esto es malo? depende de cada quien en lo personal sentí un tanto más llevadera la experiencia el juego sigue siendo tremendamente divertido solo que ahora sentirás que llegas al final mucho más rápido algo que sí siento como un punto en contra es que el modo arcade es exactamente eso pareciera que tomaron el código del juego original y le cambiaron un par de líneas por aquí y por allá un nuevo estilo gráfico y listo pues al principio comenzarás con 5 créditos pero con el botón L podrás introducir más créditos y el botón R servirá como botón de start es decir, como si estuvieras jugando en un emulador ¿cuál es el problema? que sabes que sí o sí terminarás el juego aunque para compensar esto cuando pierdas todas tus vidas comenzarás el nivel donde te quedaste desde cero incluidas las batallas de los jefes pero aún así esto no hace más que aligerar un juego que de por sí ya se vio reducido en su dificultad creo que hubiera sido mejor un número limitado de vidas y continúes a la vieja escuela para haberte obligado a mejorar tus habilidades pero es lo que hay el que sí es un punto en contra lo podemos encontrar en los niveles adicionales los primeros 50 son exactamente los mismos que en el juego original y sabemos que estos niveles son sublimes pero los siguientes 30 puede que sientas que contrastan con los originales hay algunos enemigos y pantallas que están muy bien pero otros siento que no encajan mucho por ejemplo esos peces con patas que no se sienten parte de este juego sin embargo algo que sí me agradó de estos nuevos niveles es el añadido de una quinta poción pero esta en vez de ayudarnos nos hará un downgrade así que al tomarla perderemos una de las habilidades ya conseguidas de los nuevos jefes podemos decir que sin Tony son uno es bueno uno medianito y otro muy malo siendo el peor los tres pájaros con mentón bolitis pareciera que los diseñó alguien para un juego prototipo y por falta de tiempo aquí los dejaron y el diseño de su nivel y su pelea dios están sumamente mal ejecutadas es un desastre total este jefe el lobo ninja tiene un poco más de chiste y encaja un poco mejor en el oro del juego y su pelea es divertida y con respecto al nuevo jefe final su pelea está más o menos de hecho puede ser el único punto frustrante pues hay veces que te llueve metrallas sin Tony son y no hay forma de esquivarla pero cuando encuentras una forma en la que no se te acumulan enemigos y comienzas a derrotarlo puede ser satisfactorio claro esto hasta que te das cuenta de que hay una forma muy simple de glitcharlo y eliminarlo sin mayor esfuerzo en el plano visual el lavado de cara que le hicieron es de 60 secas las animaciones son muy fluidas y el juego es muy ágil pero en el estilo de dibujo a muchos les podrá parecer feo y genérico y los diseños de los nuevos jefes no se escapan de esto con respecto a la música aquí sí se lucieron los arreglos de las melodías clásicas han quedado de 10 pero si de plano no te agradan tienes la opción de usar el audio original del juego y bueno donde sí fallaron totalmente es en las opciones y modos extra que le pusieron comenzando con los tres filtros que incluye uno es de scanlines el otro en blanco y negro y uno verde directamente la pantalla en blanco y negro y el verde son horribles si los activas prácticamente se vuelve algo injugable el único decente es el de scanlines pero es el mismo que puedes ponerle a tu emulador arcade así que nada que destacar aquí los otros añadidos son modos de juego tenemos además del arcade un boss rush un modo contratiempo donde debemos terminar cada fase lo antes posible y el más interesante es el monster challenge donde podrás seleccionar alguno de los enemigos del juego y pasar la aventura principal con éste conservando los movimientos característicos de cada bichito ¿este remaster es un buen juego? sí es un gran juego es decir todos sabemos que Snow Bros es una joya pero esto es un remaster así que la pregunta real sería ¿es un buen remaster? y la respuesta para mí es no lo sentí como una remasterización hecha para ganar dinero utilizando la nostalgia algo creado para ganar muchos dólares con un menor esfuerzo tal es así que incluso hay glitches que funcionan tanto en el juego original como en la remasterización y esto se nota más a la hora de jugar los nuevos niveles ahí es donde se ve el poco esfuerzo que llevaron a cabo desarrollando esta entrega es más pareciera que tomaron la ROM original la metieron en un emulador con algunos mods visuales y listo a vender ¿vale la pena gastarte los 30 dólares que vale? eso es algo que ya dejo a tu consideración yo lo he comprado solo por tenerlo en mi consola y poder disfrutarlo de una forma más simple con mi chavo pero como viejo nostálgico que soy creo que le faltó ¿cómo hubiese sido mejor? se me ocurre que en los niveles originales hubiesen metido algunos de los enemigos y características nuevas como la poción morada que hubiesen añadido movimientos que se tenían en la segunda entrega como el salto hacia abajo o un mejor diseño en los nuevos niveles o directamente jugar ambos juegos en una sola aventura un modo online y sobre todo más y mejor contenido y que no simplemente se copian la tarea de un ensayo previo y sé que quizá el público objetivo de esta entrega no son los viejos como yo que ya lo disfrutamos sino atraer un nuevo público pero hasta para eso pudieron haber hecho un mejor trabajo repito, es un gran juego pues prácticamente es la experiencia original pero es flojo como remaster y bueno, hasta aquí llego por hoy muchas gracias por haberme visto si te gustó, déjame tu like, comentario y ya sabes todo lo demás y recuerda pasarte por mi Instagram donde estaré subiendo trucos, glitches, etc llévate el que gustes yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video see you later